que no es bueno poner mucho aceite en un arma de fuego saludos amigos yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego y armería online visite nuestra página aquí está show punto my alfagons.com y aprovecho esta ocasión recuerde si no se ha suscrito al canal allá debajo donde dice suscribirse hágale clic y también hágale clic a la campanita para que reciba nuestros vídeos cada vez que subimos uno por favor me regalas un like y así nos ayudas a mantenernos en buena posición en esta plataforma muchísimas gracias amigos y después que hemos hablado de que el exceso de aceite en un arma de fuego no es bueno todavía hay gente que dice que sí que ellos prefieren embarrar y embatunar un arma de fuego completamente recordándoles que eso lo que hace es que atrae mucho sucio atrae mucho polvo y cuando usted dispara un arma de fuego que está excesivamente lubricada ese hollín de la pólvora se le pega por todos los lugares y puede llegar el momento que el arma deje de funcionar que tenga fallas como sucedió con estas pistolas está en miss and weston sd 9 que son de la academia de hasta security academy y ustedes vieron un vídeo anterior cómo salía el sucio desde adentro por el exceso de lubricante y el exceso de líquido limpiador de armas de nitrosolvente que se le estaba aplicando pero bueno no se debe poner mucho aceite perfecto ahora viene la pregunta que me han hecho muchos entonces cuánto aceite es el apropiado que si dos gotas aquí que si dos gotas allá que si una gota más grande o más pequeña etcétera vamos a estar viendo lo que esa lubricación correcta de un arma de fuego y en esto les advierto señores que no hay una regla fija cada maestro tiene su librito lo que sí es fijo vamos a decir o debe ser una regla es el principio de que mucho aceite en un arma de fuego que está en servicio no es una buena cosa un arma de fuego en servicio es un arma que se tiene para protección para defensa muchos dirán bueno todas las armas son así no no realmente armas que usted tiene para cacería que solamente se usan durante una temporada al año durante la cacería es algo diferente no es un arma que está en servicio está en servicio solamente cuando usted sale a cazar con ellas armas que te tienen se tienen por deporte están en servicio solamente cuando usted las saca al campo de tiro al polígono deportivo para practicar su deporte un arma de fuego que usted tiene para su protección sea que la aporte encima como cualquier civil o usted es un oficial de seguridad o un policía o tiene un arma de fuego en su casa para su protección es un arma que está en servicio y esa debe estar cargada y apropiadamente lubricada para que no tenga problemas de que se llene mucho de mucho sucio un arma de fuego que no está en servicio por supuesto yo le aconsejo que la rubrique bien que la embatune no excesivamente tampoco pero sí que pueda usted con darle aceite por fuera una pequeña capa de aceite por fuera en todo lo que es acero y metal y la guarda en una caja de seguridad o si la va a guardar en un cajón o algo le envuelve e inclusive está con papel cera se puede envolver un estuche guardada porque va a estar un buen tiempo guardada y este es importante que no se le meta la humedad y el óxido y esa es esa película esa fina capa de lubricante puede ayudar a que no el arma no se oxide que no vaya a coger óxido una vez usted lo va a poner en servicio lo primero es desarmar esa arma de fuego secar remover todo el exceso de aceite y amigos que dice hasta el final del vídeo que vamos a enseñar cuál es la cantidad apropiada cuál es la cantidad correcta para lubricar un arma de fuego en servicio el principio para lubricar un arma de fuego es siempre lubricar donde hay fricción donde rosa metal con metal ahí está la clave del asunto claro hay lugares que siempre se lubrican pero es por eso porque hay fricción donde el metal rosa con el metal hay otros lugares que no es lo mismo en todas las pistolas pero usted observa y ve en el arma que usted tenga donde hay donde se ve el metal como un poco brillante pues se supone que ahí se lubricó un poquito porque hay fricción el resorte de retroceso amigos míos yo nunca hago nada con el resorte de retroceso así como está así mismito lo dejo nada de lubricar aplicar limpiador nada de nada por supuesto si lo voy a ver muy sucio por alguna razón que difícil que esté sucio resorte pues con un paño simplemente pues les removeré el sucio que tenga verdad pero nada de lubricación líquido y nada de eso así como está el resorte así se queda si usted se fija el cañón presenta una área que está más brillosa que es la parte del frente como hasta el medio del cañón aquí a este punto lo que vamos a hacer primero es el cañón simplemente se coloca una gota aquí encima del cañón y con la mano con el dedo pues la regamos en el resto del cañón no hay que regar el aceite en todo el cañón hasta la recámara solamente donde se ve más brilloso que donde hay desgaste y es porque rosa metal con metal continuamos entonces con la corredera del arma si usted se fija aquí dentro la mayoría de las pistolas aquí dentro tiene un área que es como más brillosa se ve con más brillo ahí y es porque hay fricción precisamente ahí también vamos a colocar otra gota de aceite aquí dentro y con el dedito con el dedo meñique pues también la regamos en todo el área que está que se ve metal con metal lo próximo a seguir es los rieles de la corredera en los lados de este otro lado donde voy a colocar también una gota de aceite en cada en el extremo en el extremo del riel otra gota de aceite en el medio en el centro y otra gota de aceite en la parte de atrás lo mismo del otro lado también una gota de aceite en un extremo otra gota de aceite en el centro y otra gota de aceite en la parte del frente ahí lo que me queda es colocar mi cañón y colocar de nuevo el resorte de retroceso y tengo ya la corredera armada ya tenemos cañón y corredera lubricados el armazón por supuesto depende de la marca y modelo de pistola que usted tenga puede ser algo diferente en cualquiera que sea la posición donde se encuentra la parte del armazón que agarra que engancha con los rieles de la corredera ahí donde usted va a lubricar en este tipo de pistola que es parecido a la glock vamos a colocar una gota de aceite son cuatro orejitas que tiene dos acá y dos acá una gotita de aceite aquí arriba otra gotita de aceite por dentro y así sucesivamente las cuatro una arriba una por dentro una arriba una por dentro una arriba una por dentro ahí están las cuatro yo observo también que aquí donde está el retén de la corredera hay un puntito una pequeña área ahí donde se ve brilloso es porque hay fricción también vamos a colocarle también una pequeñita gota de aceite ahí a ese lugar ya está no hay que lubricar más de ahí montamos nuestra pistola donde va debe deslizarse suavemente sin resistencia si usted se encuentra peleando con montar la corredera no lo haga retroceda algo no está bien posiblemente el resorte no está bien puesto verdad si tiene que pelear con ella despacito hacia atrás coloca la monta una vez la tiene ahí pues la prueba unas cuantas veces que funciona y así se lubrica una pistola que está en servicio amigos y yo sé que me va a preguntar qué aceite yo uso no es una propaganda no me están pagando por anunciar ni nada pero me gusta este que es el lucas el aceite lucas se dice extreme duty aceite de arma de fuego me gusta la viscosidad que tiene no es ni muy espeso ni muy grueso tampoco creo que es un excelente aceite y bueno ahí tiene lucas una propaganda gratis conmigo amigos y es todo por ahora nuevamente gracias por acompañarme en esta entrega esperando les haya servido de útil les haya gustado yo soy Jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego y armería online visítenos aquí está el link shop.myalfagons.com muchísimas gracias